Muy bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos sobre uno de los más extraordinarios viajes sorprendentes y desconocidos que la historia haya contemplado. Una odisea por la supervivencia de 10 años a través del desierto de Norteamérica, atravesando ríos y pantanos, bajo las flechas de los indios, naufragios, años de cautividad, miles de kilómetros andados, descalzos y como su madre los trajo al mundo. Y muchas otras andanzas. Comienza otro capítulo del curioso... El Daño. 25 de diciembre de 1526. El emperador Carlos V otorgó a Panfilo de Narváez, el que fuese lugar teniente del gobernador de Cuba, una licencia para reclamar lo que es ahora la costa del Golfo de México de los Estados Unidos. El contrato le daba un año para reunir un ejército, salir de España, fundar al menos dos ciudades de un centenar de personas cada una y guarnecerla con dos fortalezas adicionales, en cualquier lugar de la costa de lo que hoy es Estados Unidos. Para julio de 1527, unas 600 personas, entre ellos Núñez Cabeza de Vaca, zarparon del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en cinco navíos. Bajo el amparo del duque de Medina Sidonia, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, se sabe que participó en la batalla de Rávena en 1512. Esta batalla estaba ubicada dentro de la guerra de la Liga de Cambre. Fue una guerra que involucró a la República de Venecia, los estados pontificios y Francia, y que llevó a una intrincada madeja de alianzas cambiantes, y que involucró a los principales estados de Europa Occidental. Núñez Cabeza de Vaca también participaría en la Guerra de los Comuneros en contra de estos, pero una de las historias más curiosas sobre su origen tiene que ver con su inusual apellido. En los momentos previos a la celebración de la batalla de las Navas de Tolosa, las tropas cristianas fueron guiadas a través de un paso de montaña por un pastor de la zona, llamado supuestamente Martín Alhaja, el cual dejaría una cabeza de vaca indicando el sendero por el que estos deberían transitar. Esto permitió coger por sorpresa las tropas musulmanas y pulverizarlas en el campo de batalla. Más tarde, aquel pastor recibiría ese singular apellido y una gran cantidad de mercedes por parte del rey, siendo supuestamente Álvar Núñez descendiente de aquel. Volviendo a nuestro protagonista, este se encuentra embarcado en el puerto de Sanlúcar de Barrameda junto a muchos otros. La expedición se hace a la mar en junio de 1527. En el interior de los navíos se encuentran 600 personas. 450 son soldados, oficiales y esclavos, los otros 150 marineros y sus esposas, ya que los hombres casados no debían viajar solos a las Indias. Tras hacer un alto en las Canarias, arriban a la isla de la Española. Pero al cabo de un tiempo, al escuchar noticias del reciente regreso de una expedición dirigida por Lucas Vázquez de Aillón, en la que 450 de los 600 hombres habían perecido, en lo que fue el primer asentamiento europeo en la costa este de los Estados Unidos. Muchos de ellos, en torno a 140, deciden desertar. La expedición recala poco después en la isla de Cuba, donde se encuentra el adelantado de la expedición, Pánfilo de Narváez. Junto a Cabeza de Vaca, tratará de obtener más suministros, caballos y hombres, tramitando la obtención de recursos, viajando muchas veces de un lado a otro de la isla. La verdadera expedición comienza realmente ahora. De Cuba a la Florida sufren un huracán. Finalmente desembarcan en la actual Bahía de Tampa. Es el 12 de abril de 1528. Y no lejos de ahí, se divisan unas rudimentarias viviendas sobre unos montígonos. Cabeza de Vaca advierte reiteradamente a Pánfilo de Narváez. Que deje los barcos en un lugar resguardado. Que los ate, que los ancle bien al terreno. O que deje tropas en ellos para su vigilancia. Pero ante la soberbia de Pánfilo de Narváez, todos en van. Una buena parte de la expedición caminó hasta la aldea cercana. Y negoció con ciertos artículos como cuentas de cristal, campanas de bronce y telas. A cambio de pescado fresco y carne de venado. Se informó a Narváez que aunque había poca riqueza entre la gente, parecían pacíficos. Al día siguiente Narváez desciende a tierra. En una solemne ceremonia se otorga para sí esas tierras en nombre del emperador Carlos. Al final de su sermón expone que si los indios se resisten a la conversión al catolicismo, serán esclavizados. En caso contrario serán tratados con generosidad y bunda. El grupo de indígenas con el que se establece contacto se trata de los tibufuas. Los españoles les informan que van en busca de los indios apalaches. Que ya eran conocidos por la expedición anterior de Ponce de León. El jefe de la tribu parece congraciado con los españoles. Ya que está enemistado con este pueblo y les ofrece varios guías. En junio de 1528 entran en territorio apalache. Encuentran un poblado que toman por la capital del reino. Toman como rehenes a varios de ellos y al gobernador. Al día siguiente una fuerza de 200 guerreros con grandes arcos lanza un fugaz ataque en lo que sería una lluvia de flechas de fuego. Y se dispersan rápidamente. Una parte de la expedición llegaría a entrar en lo que hoy es el sur del estado de Georgia. Tratando de encontrar alguna ciudad repleta de oro y riquezas. Lo que es una constante en los viajes de estos exploradores. Atraídos por leyendas o por simples malentendidos. Pero no logran encontrar absolutamente nada. Durante su partida hacia el sur debieron cruzar un gran pantano. Que les llegaba hasta la altura de sus pechos. Todo ello mientras los apalaches los atacaban con una lluvia de flechas. En un hostigamiento absolutamente constante. Casi indefensos los españoles no podían ni usar caballos ni recargar rápidamente sus armas pesadas. Todo ello junto con el hecho de que sus voluminosas armaduras les hundían en el agua. Una vez recuperados en tierra firme se enfrentaron a los que se conocía como los indios flecheros. A su llegada se encuentran que los barcos han desaparecido. Y que deben construir unos nuevos sin que nadie tenga la menor idea de cómo hacerlo. Todo bajo el constante goteo de ataques indígenas. No había herramientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni alquitrán. Así lo explica Cabeza de Vaca en su libro de viaje Naufragios. Dice Hicimos cinco barcas calafateadas con las estopas de unos palmitos. Y breada con cierta pez de alquitrán que hizo un griego llamado Don Teodoro. Es decir, sacando la resina de unos pinos. Y de las colas y de las crines de los caballos nuestros hicimos cuerdas. Y de nuestras camisas hicimos las velas. También desollamos a los caballos nuestros. Y curtiendo la piel hicimos botas en las que mantener el agua. El 22 de septiembre de 1528 empieza la navegación. Del comienzo de la expedición ya solo quedaban 242 de los hombres. Debido a la enfermedad, el hambre y los distintos ataques de los indios. Cerca de la desembocadura del Mississippi se hunde la barca en la que viajaba Pánfilo de Narvaez. La sed, el hambre y las tormentas aguijonean y martirizan a lo que queda de expedición. Sin embargo, unos inclementes vientos harán que el resto de la flota se estrelle contra una isla. Bautizada por los escasos náufragos como Isla de Malado. Hoy conocida como Isla de Calveston. Los escasos supervivientes llegan a la orilla esqueléticos y envueltos en harapo. Su situación es deplorable. Y aunque en un principio son ayudados por los indios. Paulatinamente los españoles pasaron de ser bien acogidos a resultar esclavos. Siendo golpeados sin piedad cuando algún indígena consideraba que no había realizado una tarea lo suficientemente bien según su criterio. Así pues, una parte de los náufragos consigue llegar a la orilla continental. Lo que hoy sería el estado de Texas en Estados Unidos. De estos, la mayor parte moriría de sed o de frío. Cabeza de Vaca pasará seis años de esclavitud entre los indios de la isla de Calveston. Teniendo que hacer labores como las que él nos narra. Porque entre otros trabajos muchos, había de sacar las raíces para comer debajo del agua. Y entre las cañas donde estaban metidos en la tierra. De esto traía yo los dedos tan desgastados que una paja que me tocase me hacía sangre de ellos. Y las cañas me rompían por muchas partes. Porque muchas de ellas estaban quebradas y había de entrar por medio de ellas con la ropa que he dicho que traía. Aun siendo esclavo, Cabeza de Vaca es requerido para trabajar como buhonero o comerciante entre las distintas tribus. Aun estando estas en guerras, debido a su gran necesidad y pobreza. Ello le permitía viajar decenas de millas al interior. Y debido a que su compañero Lope de Oviedo se mantenía aún en la isla, decidió postergar su huida con él. En torno a 1532 huye finalmente con su amigo. Tras unas jornadas de marcha, se encuentran con unos indios. Que les dicen, ya que Cabeza de Vaca conocía hasta seis idiomas indígenas. Que habían visto hasta tres como ellos en otra parte. Según cuenta nuestro protagonista, preguntámosles qué tales estaban los vivos. Dijeronos que muy maltratados. Porque los muchachos y otros indios, que entre ellos son muy holgazanes y de maltrato. Les daban muchas coces y bofetadas y palos. Y que esta era la vida que ellos tenían. Quisímonos informar de la tierra en adelante. Y de los mantenimientos que en ella había. Respondieron que era muy pobre de gente. Y que en ella no había que comer. Y que morían de frío porque no tenían cueros ni con qué cubrirse. Cabeza de Vaca y los indios quebanes se dirigieron a una especie de ceremonia religiosa. En donde varias tribus se reunían en un río a comer nueces sin cesar. Allí, Cabeza de Vaca se reunió con Dorantes, Castillo y el negro Estebanico. Llevaba sin verlos desde hacía tres años y medio. Ese fue uno de los días de mayor placer que habíamos tenido en nuestras vidas. Y dimos muchas gracias a Dios al encontrarnos de nuevo y poder reunirnos. Estebanico fue el primer negro en llegar a Norteamérica. Era esclavo y había sido adquirido en el mercado de Sevilla. Pero sus compañeros lo trataron como a uno más. Todos ellos acuerdan en seguir el camino que les permita entablar contacto con otros españoles. López de Oviedo, sin embargo, decide quedarse en un poblado indígena. Ya que no las tiene todas consigo. Esa actitud no es tan difícil de comprender. Ya que como escribe Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Cinco cristianos que estaban en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros. Hasta que quedó uno solo. Que por ser solo no hubo quien se lo comiese. Caminaban en torno a unos 40 kilómetros diarios. En su periplo se encontrarán con los indios coahuaytecas. Más hospitalarios. Su hambre es tan grande que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos y lagartijas y culebras y víboras que matan a los hombres. Y también comen tierra y madera y todo lo que pueda haber y estiércol de venado y otras cosas que dejo de contar. Y creo averiguadamente que si hubiese piedras en aquella tierra también se las comerían. En cierto momento ocurre un episodio singular. Aquella misma noche vinieron unos indios a Castillo y dijeronle que estaban muy malos de la cabeza rogándole que los curase. Y después que los hubo santiguado y encomendado a Dios en aquel punto los indios dijeron que todo el mal se los había quitado. Y fueron a sus casas y trajeron muchas tunas y un pedazo de carne de venado. Nuestro protagonista y sus tres compañeros son tomados por curanderos y se desata una verdadera ola de fervor hacia ellos. En muchas ocasiones siendo seguidos de poblado a poblado por sus habitantes. Así con todo atraviesan una gran parte de los Estados Unidos. Guiados y sin despegarse de la orilla norte del río grande. Para entonces Cabeza de Vaca ya se ha convertido en un admirador de muchos de estos pueblos indios. Que relatará en su obra Naufragios. Dando gran cantidad de detalles sobre las costumbres de estas comunidades. Así como su periplo personal. Así pues mediante el santiguamiento, el rezo y soplando descienden por el sur de México. Llevando una gran turba de admiradores a su paso. En cierta ocasión les regalan cientos de corazones de venado. Así como turquesas. Para su sorpresa se encuentran a los primeros españoles que ven durante años. Estos al verlos en taparrabo. Con el cabello por la cintura y unas enormes barbas. No pueden sino quedar perplejos. Se encuentran con los soldados de Diego Alcaraz. El cual estaba al mando del gobernador de Nueva Galicia. Nuño Beltrán de Guzmán. Todos ellos se dedicaban al rapto de los indios. Para luego esclavizarlos. Sin embargo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sale en defensa de estos. Y les pide que le abandonen. Intercediendo en su favor. Tras una estancia en San Miguel de Culiacán. Se dirigen hacia la ciudad de México. Y posteriormente nuestro protagonista. Se dirigirá al puerto de Veracruz. Embarcando en abril de 1539. Tras una breve estancia en Cuba. Se dirige hacia Sevilla. Pero finalmente recalará en Lisboa. Lo que hará que tenga que volver hasta Sevilla andando. Esta es pues la historia de una expedición fracasada. Que curiosamente. Que por su falta de fortuna. Se convierte en precisamente lo que es hoy. Una historia por la supervivencia. El sacrificio y el conocimiento de otras culturas. Una historia de compañerismo. Y de ir más allá ante las adversidades. Espero que os haya gustado. Y me temo que he de despedirme. Pero antes. Quiero dejaros una pequeña promoción. De unos artículos decorativos y artísticos. Que hace una chica muy maja. Y que podéis regalar estas navidades. Por ejemplo. Un saludo y hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.